Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Death Jam Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos terminado el turnamen de equipos Y pues ganamos un amigo, ganamos un enemigo y pues GG Wellplay Vamos entonces yo creo a Foundation, Foundation es un Free For All Y vamos a ver el otro que es, el otro es por diferentes personajes Ok, vamos a ver tal vez si vamos con ese Pero antes voy a ir como siempre acá a la parte de los puntos, para mejorar al personaje Y vamos a ver si también le podemos poner otro estilo, no? No estilo de eso, creo que ya no se puede Ah, ¿se puede? No, ya no se puede Ya no puedo elegir otro más, pero puedo aprender movimientos Vamos a buscar uno que valga harto, no? A ver, 250, 700, 200, 700, 700, 700, 2000 Rocksteady, a ver, ¿cuál es? Miércoles, uy Oh, shit Ok, está muy bueno, pero me gasta mucho puntos No, vamos a ver otro A ver otro, otro, que sea caro Oh, 2500 Old School Beat Está cachetado No mames qué es esto wey y eso cuesta dos mil quinientos no mal bueno ok vamos buscando otro este cuesta mil quinientos street respect respeto en las calles hasta a mí me dolió bueno vamos a buscar otro puede ser a street respect a ver este school fracture fractura de cráneo pues si fractura literalmente vamos a comprar este es el respect aún no he usado a los otros no pero vamos a comprarle igual eso vamos a asignarlo ya hemos usado mucho el de arriba que es este que los golpea cada rato así que vamos a buscar el nuevo y vamos a entrenar no que más cositas de éstas vamos a ponerle más fuerza en brazos en piernas vamos a poner más todos y ya me quedé sin punto está mal bueno y aunque sea con eso compensa porque la velocidad casi no la uso de todo lo demás de cerca siempre es lo mismo así que está bien muy bien a mí me quedaron 250 puntos en velocidad un puntito es suficiente no muy bien entonces ahora sí vamos entonces yo creo vamos a foundation ya que es una sola pelea creo en un free for all y pues que se peguen solitos primero me tose contra nore contra eric sermón y contra bon crusher eric sermón pero un sermón que te mueres y nore pues no sé hay unos de buenos dice pero no te voy a decir casi se llama no sé pinches negros puro negro es el único blanco oh no 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 en Steve just thinking that's to stack up to me You will be destroyed You will be destroyed You will be destroyed No mames A piece, a piece, a piece No, 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 a piece, a piece No, 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 a piece, a piece No mames, me quitó la botella Eso Me voy a quitar la botella, chistoso Toma No, no, madre ¿Para qué lo sueltas? No, suelta, suelta negro otra vez Au Bueno, tendré que pelear igual Para acortar la pelea Ya, ahí Ahí Vamos a sacar el Kaioken Vamos a usar la nueva técnica La nueva técnica Ven aquí Ahí te va Uy, oh shit, oh shit Tremendo golpe No mames No mames No mames Suplex Oh, suplex Bueno, mirá que saca la mudra del gordo Así que ya se los dejo ahí Agarra esta botellita Ya se enojó este negro Que no me agarre a mí, por favor, peguele Ahí está Uy, mira, mira, mira Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Agh Ven acá Agh No mames Oh Aquí ve Pinche Rompehuelo No pe, déjamelo a mí La madre Tú pelea con el otro negro No me dejas así No me dejas así Saca Pinche parlete No hay dinero Ya está No, qué necesidades Peleando Ya no me importa ¿Alguien tiene un arma? Me estoy desplegando ¿Ah? Vamos a sacar Kaioken Vamos a sacar Kaioken entonces Vamos a sacar Levi Te voy, puto otro No mames No mames Aja Que passos Así es ¿ Que sigas a pegar entre ustedes? Ya se quito el sonido Ya se quito el sonido Ya se quito el sonido Malita sea A ver A pälle A pEu Pégale, tiny Se vino con palazos mami Oh ya lo mato Contra el suelo Oh shit tremendo escobazo que me meteo No mames Oh shit nigga otra vez al suelo Eso es Ve la que Au No suelta mi orden suelta Ahora si Au Ven aca Ah shit yo te iba a hacer eso Creo que volvieron los golpes No 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 Contra el pose no Uff Vamos Caracter Eso Ven aqui Ya esta Saquemos la mierda Contra el suelo No se porque siempre se cortara el sonido cada vez en este tipo de peleas No se porque no Sinceramente Será pues Algo del emulador We 2500 puntos 3000 y pico de dolares Esta que tengo plata como cancha we Vamos a ver si podemos ponerle algo interesante al personaje Ya que lo hemos visto creo en varios gameplays con la misma ropa Para cambiarlo no? Si no se acaba el gameplay ahorita Ay A ver A ver Blaze que dice Ahí esta Una pelea mas Y es el campeonato? Vaya Ok Jacob que dice Ven a la tienda Para las últimas creaciones Bueno ya vamos a ver eso A ver Entonces vamos Vamos a la tiendita de Don Pepe Ah no es Del sus Del sus Vamos del sus Vamos a ver Vamos a ver que tenemos En tops tenemos A ver Yo me compre la ultima vez acá T-shirt Que es este de aquí Vamos a ver si le podemos comprar algo diferente Que es esto? Es un manga larga? A ver Es un polo negro Es un polo negro Fila se llama Mmm No queda muy bien No se como que ese amarillo queda pero bien No? A ver otro Mmm Y estos que son? Ah no mames Eh No se parecen politos cualquiera No? No vale la pena A ver vamos a ver si tenemos acá No se en suéteres Que es esto? Ah ya las sudaderas A ver si yo compre estas dos Ah Esto es literalmente creo que es un suéter Mmm Vamos a ver otra En shirts Que son camisas Ah No mames de karate No mames De joker boxer Que interesante Ok No Jerseys Ah jerseys es esto Ok A ver este Yo that's a fresh look Ah ok Eh Si creo no? Si Vamos a ponerle este Vamos a ver que tal Eh Si? No cambia nada En los pantalones Vamos a ver en pantalones mismo Eh A ver este que tal es? No le veo la... Oh ok es abierto así No mames Ah No No me gusta mucho Eh Creo que vamos a buscar mejor Un jean Un jean Yo use este Puede ser Ehm Oh mira tenemos estos De tipo cargo Ehm O este a ver Este que es? Ehm Ya... No Esta medio simple A ver Un rasgado Ya había rasgados esos Si? A ver uno negro Eh... Si no Yo creo que si Ehm No se que diferencia Tienen estos Pero ya Es cualquier Y zapatos Vamos a cambiarle algunos zapatos Otras botas Otras botas Oh shit he visto botas Yo esta es una de mis mejores salas Ah Negras Si? Yo esta shit es gonna get you noticed Ah esta suficiente yo creo Vamonos Vamos a ver si podemos ponerle Alguna joyería nueva Tal es ahí Vamos a ver Hello What can I do for you? Tienes un collar así que digas No mames Tremendo fallar A ver Ah mira Empiezan a aparecer Los collares de cada uno de los peleadores Oh Oh No mames Ok Pero parece que no hay nada Brasaletes Esto es de tipo perrito A ver esto Pero dice que me quita los guantes No puedes usar esto si usas los guantes Nada así no me acuerdo Anillos tampoco yo creo Relojes menos Ehh Aretes Tengo muchos diseños excelentes que elegir La mierda El tremendo orejito Tienes mil No dinero ¿Qué? ¿Qué es eso? El porte de la oreja casi No mames ¿De qué porte? ¿Puedes tomarla? Ah Pues si no Está gigante esta cosa Ah Vamos a comprar Y ¿Qué más? Nada más yo creo Terminando ahorita ya me gasté toda la plata Ah Espérate Espérate No Los puntos Los puntos Vamos a mejorar el personaje antes de entrar en la siguiente palea 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 ¿No? Vida Porque quería vida Ah sumarían Son dos puntitos de vida Y Pues Algo más Debo Ya pues eso ya Listo 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 Vámonos a la siguiente pelea para no perder tiempo Vámonos con bless San bless San bless Néstor se ve contra bless Oye No se ve nada mal Con esa casaca que le he puesto Es un polo con cierre ¿No? Muy raro Interesante Interesante Aunque mi polo amarillito me gustaba más también Pero bueno O este se parece a Eminem ¿No? Tal vez lo habrán puesto este aparte de Eminem Uy me rompió la defensa Toma No mames No mames Ah este otro que hace contraataques No mames Ah este otro que hace contraataques ¿No me dices que ya se cortó el sonido? Oh shit No no se cortó el sonido No si se cortó el sonido ¿Qué fue? Solo por pegar un poquito en la reja No mames No mames Chato No se por qué se corte el sonido ¿Qué es? Da cojera sinceramente De que se corte Au Eso me pasa por perder la defensa Au Cabezazo Ooh Quiño en la nariz No 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 Uhh en el suelo Oh yeah Solo se escucha más los sonidos de fondo Y cuando lo chancas en una reja Nada más Toma miércoles Ahora sí Toma ¿Para qué te diste la vuelta? Bien carajo Ven acá Párate Párate Especial de abajo Hasta que he hecho tiras Hasta ahora no uso el del izquierdo y el del derecho Estaba igual que yo a veces Bueno, mil novecientos dólares Quinientos puntos Dos canciones Y me dieron el peleador Y su movimiento que se llama Platinum Berg Platinum Berg Nomás el pinche nombre raro Y bueno Sigamos entonces Todo fácil Pero lo malo es el sonido Parece que se va a cortar en las dos siguientes peleas No sé por qué Es muy raro Pero ya A ver Vamos contra Javok Que peleamos Justo en la de equipos Creo también Y en la de Free For Al Estuvo ahí creo también Este chistoso El negro antivirus Negro antivirus Pinchina No, estuve en la de equipos Claro Está el negro antivirus en los equipos Y le gane igual A ver negrito Estás en problemas Seriosos Ahora Perdí este Calcio Ey yo, ¿Estás seguro de que quieres algo de esto? El hombre matando por aquí Yo, hay un poco de sangre Ouuu 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 Espérate No mames Ya te vas a pegar Ouuu 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 Nooo Ouuu Ouuu Pero si supone que ya estoy ahí pegándome Ouuu 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 Puta Ouuu 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 Parece que en este stage siempre se va a cortar más el sonido que los demás Ouuu No, 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 no Ouuu 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 Contra la red Ouuu 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 Caraca, ¡ah! ¡No! ¡Aww! ¡Párate! ¡Párate! ¡Aww! ¡Nombre de mí! ¡Aww! ¡Ya se enojó! ¡Ok, ok, ok! ¡Debo tener cuidado! ¡No mames! ¡Ya me hizo su especial! ¡Oh! 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 ¡Ay, por favor! ¡No estoy muerto! ¡Dame tu palo! ¡No mames! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Toma! 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 ¡Bien! Tremendo puñetas en la cara y hecho tiras ¡Uf! 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 ¡Ah, su madre! ¡Pero qué mala suerte que no se escuche nada de los golpes y todo lo normal! Pero bueno, sacamos el movimiento que se llama Hostility y 500 puntitos Me falta una pelea más, creo, o dos peleas más Creo que dos peleas más, ¿no? Una porque es la normal y otra de ese jefe Entre comillas, jefe A ver... Vamos a ver qué hay de nuevo Manny Ok Y Stingray Ok, negro Uno del pelo El otro del otro, no sé qué A ver, vamos a ver si nos alcanza para una pelea más Eh... Room Creo que vamos a dejarla para la siguiente, ¿ah? Para continuarla bien, para continuarla bien Así que bueno, vamos a ir primero Antes a... a ver esto de... Creo que Manny, ¿no? ¿Es lo que me llamó? Sí, sí, sí De los tatuajes Debí haberme puesto un polo, creo, manga corta, ¿no? Algo así para mostrar los tatuajes No importa A ver, miren, para que vean ustedes qué tatuajes tengo ¿Qué es eso? No, man, ¿qué le has hecho? No, pues yo quería ponerlo así, ¿no? Ya... En la pierna también le vamos a meter al tribal Ahí puro tribal le está metiendo, ¿no? Vamos a ponerle ese de acá Para que me alcance el dinero al siguiente Ok Ok Le damos pues aquí Ahora este Vamos a poner otro tribal Ese de acá ¿Estás seguro que tu mamá va a estar feliz con esto? Jajaja ¿Estás seguro que tu mamá va a estar feliz con esto? Listo Vamos nomás a ponerle tatuajes Porque sí Ni siquiera se van a ver Pero ya... ¿Pues qué? ¿Pues qué? A ver... Stingray tiene unos peinados Vamos a ver qué peinados tienes Y con eso ya vamos a terminar A ver... A ver... Corte de pelo, vamos a ver Yo me puse... Debe estar marcado por algún lado No, ni siquiera aparece Lo malo es que no te muestra cómo va a hacer, creo, el peinado, ¿no? Hasta que te lo pones O sí No, pues no te muestra, es lo malo A mí me gusta el peinado que tengo O sea, le queda bien A ver, vamos a ver ese ¿Qué tal es? No, todo trinchudo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el que le puse? No, me acuerdo Creo que era este De Messi Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Por favor, dime que sí Porque no quiero el peinado que le puse Ahí está, sí, 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 sí Ok, sí, sí, me quedo con ese A ver, en barba A ver si hay algo Si hay algo Si hay algo Ahí está, a lo... ¿Cómo se llama? A lo... Miguel Grau A lo Miguel Grau, ¿no? No, creo que no hay nada más Podría ponerle entero, ¿no? Como que para decir que le ha crecido la barba Pero no, así nomás lo voy a dejar Sí, así nomás ¡El Grisde! Y nada, así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Dev Jam Y ya saben, si desean más de este juegazo Denle like, comenten, ¿no? Ahí para seguir con la serie Igualmente, compartan el video Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao